1, 2, 3, 4, 5. ¡Graculete ahora! Pobre su topo. ¡Gambio ahora! ¡Gambio! 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 ¡Llevo el pago! Espérate, dormí, dormí Venga ahora Cámbalo ¡Venga, atentos, eh! ¡Espero, espero, espero! ¡Espero, dice! ¡Espero! ¡Chino! ¡Atento, eh! ¡Chino, atento! ¡Este es nuevo! ¡Ensufla, esperrea duro! ¡Ensufla, esperrea duro! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vámonos! ¡Repite, repite, sube el perreo duro! ¡Perrea duro! ¡Uno, dos, tres, dos, tres! ¡Arriba, tres, arriba! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Venga, vamos, dale! ¡Este es nuevo se lleva abierto el otro día! ¡Ensufla y pide el mar! ¡Pide el mar! ¡Vámonos! ¡Repítelo, repítelo! ¡Ensufla y pide el mar! ¡Pide el mar! ¡Vámonos! 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 ¡Ensufla, Blue, Sufla, Blue! ¡Ensufla, Blue! ¡Ensufla!!! ¡Inicenta!